La película empieza con una frase que dice así, He tenido muchos problemas, por eso escribo relatos alegres. Esta es una frase de la escritora del libro de Mujercitas en el que se basa esta película. Posteriormente vemos a una chica que entra nerviosa a una editorial de libros, habla con el encargado del lugar para venderle un cuento. Él mientras lo lee, va techando algunas partes y le dice que es demasiado largo, además la protagonista es mujer, así que le pide que si vuelve a escribir sobre una protagonista mujer, se encargue de que al final de la historia esté casada o muerta. Y si la protagonista es mujer, procure que esté casada al final, o muerta, da igual. Al final compra el cuento por 20 dólares, pero con la condición de cortar las partes que tachó. A pesar de esto, ella sale del lugar corriendo y con una gran sonrisa en el rostro. Finalmente llega a una casa de huéspedes donde vive y da clases. De lo distraída que estaba, su vestido empieza a prenderse fuego por la chimenea. Un chico le avisa, llamado Friedrich, que por cierto es profesor y también vive en el lugar, le dice que también pasó por lo mismo. Aquí descubrimos que el nombre de nuestra protagonista es Joe March y que tiene tres hermanas. Una de ellas se llama Amy, que vive en París. Amy toma clases de pintura y vive con su tía que quiere que Amy esté casada con un chico millonario de París. Mientras habla con su tía en el carruaje, se topa con un viejo amigo llamado Lowry, un chico que no veía desde hace mucho tiempo, así que al verlo la tiene entusiasmada. ¿Cómo estás? ¡Has crecido mucho! ¡Me escribiste que me verías en el hotel! Él amaba a Joe, pero Joe lo rechazó. Amy le dice que se siente mal por eso y Lowry le dice que ya no se siente triste por eso. Amy le pide a Lowry que la acompañe a una fiesta de año nuevo y él accede. Conocemos a la hermana mayor que tiene por nombre Meg. Una chica lo va observando un trozo de tela y le dice que lo compre porque se le vería muy lindo, a lo que Meg le responde que no porque es muy costoso, pero la convence diciéndole que a su prometido no le importará el precio cuando la vea con el vestido puesto. Mientras tanto, Joe está en una obra de teatro. Fredich, el profesor, la mira y sonríe. Al salir, hay un gran baile. Un extranjero la invita a bailar, haciéndola pasar por un gran momento. La película nos atrasa 7 años atrás, donde Joe y Meg se alistan para ir a un baile y por accidente Joe le quema el cabello a Meg y le arranca un mechón. Y esto no impide que acudan al baile. Un chico invita a bailar a Joe, pero ella no quiere y se esconde de él, topándose accidentalmente con Lowry, siendo esta la primera vez que se encuentran. ¿Qué, tú no bailas? Aún no sé las costumbres de aquí, he pasado gran parte de mi vida en Europa. ¡Europa, eso es descomunal! Como a ellos no les gusta estar alrededor de gente y además yo quemo su vestido accidentalmente antes de la fiesta, bailan afuera. Mech se tuerce el pie, así que Lowry se ofrece a llevarlas a casa, quedando asombrado con la unida que es la familia March. Necesitan un actor más. Me llamo Amy. Aunque tendrías que pelear con Joe por los papeles. Y después de mirar a Joe, se marcha con una gran sonrisa. En el presente, Friedrich, el profesor, le regala unos libros y le dice que le encantaría leer lo que ella escribe. También en el presente, Amy está decepcionada con Lowry porque nunca pasó por ella como él lo prometió. Además, lo encontró en una fiesta totalmente ebrio. Tienen una discusión y Lowry la expone ante la gente, diciendo que ella solo se quiere casar con Fred, el novio de Amy, para gastarse su fortuna. Joe acepta que Friedrich lea lo que ella escribe, pero él al leerlo le dice que no le gusta. Así que ella se molesta y le dice que no le importa su opinión y que ni siquiera son amigos. Y sabes tanto al respecto, ¿por qué no lo haces tú también? ¿Por qué no soy escritor? Yo no tengo el don que tú tienes. No, no lo tienes. Y siempre vas a ser un crítico, jamás un autor. Y el mundo va a olvidar que alguna vez viviste. Apuesto que sí. Pero nadie olvidará a Joe March. A Joe le llega una carta donde le notifican que su hermana Beth está muy grave, ya que posee una enfermedad. Beth es una chica dulce y poco ambiciosa que toca el piano muy bien. Tenemos nuevamente un salto al pasado. El día de Navidad llegó y las mujercitas están desanimadas porque su padre está en la guerra. Además la madre les dice que tendrán que regalar su desayuno, ya que hay una familia sin nada de comida. Igual ellas hacen el gesto con gusto. Y al llegar a casa ven un gran banquete en la mesa. Esto fue obra de Lowry que vio desde la ventana el gesto de ellas. Las sorpresas no terminan porque la madre les lee una hermosa carta que su padre les envió. Diles que pienso en ellas de día, rezo por ellas de noche y encuentro mi consuelo en su afecto todo el tiempo. Yo sé que serán hijas afectuosas contigo, que harán sus deberes fielmente, enfrentarán a sus enemigos con valor y saldrán triunfantes con gracia. Amy está en la escuela y hace un dibujo del profesor porque sus compañeras le dicen que lo haga. El profesor la golpea y Lowry la encuentra llorando afuera en la nieve, por lo que la invita a pasar a la casa. Puedo volver a casa, estoy en grandes problemas. Miren, el señor Davis me golpeó. Las hermanas y madre de Amy llegan por ella. Ya no vas a ir a esa escuela nunca más. Bien, ese hombre siempre fue un idiota. Contra todo prognóstico, el abuelo de Lowry resulta ser alguien muy agradable y gentil, logrando un vínculo de amistad con las March. En el presente, Joe mira con nostalgia las cosas de su antiguo hogar, específicamente un buzón. En los recuerdos de Joe, vemos que el buzón lo puso Lowry el día en que lo aceptaron en su grupo de actuación. Les dio una llave a cada una de las hermanas y vemos que Joe aún conserva la suya. Joe finalmente entra a su antiguo hogar, donde también está su hermana mayor. Ella pregunta por Amy. Su madre le dice que no la quisieron preocupar, ya que Amy está en Europa. Joe molesta y dice que Amy siempre se salva de los momentos difíciles. Aquí tenemos un flashback de Joe, en el que Amy está molesta porque Joe y Meg no la llevan a ningún lado, por lo que siempre se tiene que quedar en casa. Le ruega a Joe que por favor la deje ir, pero ella se niega. Como acto de venganza, Amy quema las novelas de Joe mientras no estaba. Cuando llega a casa y lo descubre, llora desconsoladamente. Y a pesar de que Amy le pide disculpas, Joe le dice que la odiará por siempre. La mañana siguiente no es mejor para Amy, ya que su hermana la ignora completamente. Joe se va a patinar con Lowry y Amy los persigue porque quiere ir con ellos. Joe se percata, pero la ignora. Lowry advierte a Joe que vaya por la orilla porque el hielo se puede partir. Pero Amy como estaba lejos no se enteró de eso, así que cae al agua. Por suerte Lowry y Joe escuchan sus gritos de auxilio y logran sacarla. Entre lágrimas Joe le pide disculpas a Amy porque se siente culpable. A Beth le prestan un piano para que desarrolle sus habilidades musicales mientras Meg asiste a una elegante fiesta. En el presente, Amy se siente frustrada porque no se siente a gusto con las pinturas que estaba realizando. Lowry intenta convencerla de que tiene mucho talento, pero ella cree que no es suficiente. Parece que Lowry empieza a sentir algo por Amy, pero Amy está saliendo con Fred, aunque admite que es solo por dinero. Yo siempre quise desposar a un rico, ¿por qué me habría de avergonzar? No hay de qué avergonzarse, siempre y cuando lo ames. Pues yo pienso que decidimos a quién amamos, no es algo que ocurre fortuitamente. Creo que los poetas diferirían. Bueno, no soy poeta, solamente una mujer. Y siendo una mujer no hay modo en que pueda ganar mi propio dinero. La que no tiene dinero es Meg, que se siente miserable por gastarse 50 dólares en tela para vestidos. Pero más miserable se siente su marido porque Meg le dice que se cansó de ser pobre. No pretendía gastar demasiado, pero no resisto ver a Sally comprar todo compadeciéndose de mí porque no lo hago. Intento conformarme, pero es difícil. Ya me cansé de ser pobre. Tenía miedo de esto. Hago lo que puedo, Meg. En el pasado la señora Marge recibió una carta del ejército. En ella le informan que su marido está enfermo, por lo que ella tiene que ir a cuidarlo. Para pagar el boleto del tren de su madre, Joe decide vender su cabello. Ella lo hace con gusto, aunque Amy la encuentra llorando. En el presente, Lori y Amy están juntos porque Amy le está haciendo un retrato. Cuando de pronto Lori le pide que no se case con Fred, confesándole sus sentimientos. Amy siente lo mismo y confiesa que lo ama desde hace mucho tiempo, pero jamás aceptará ser la segunda opción. Mucho menos cuando la primera opción es su hermana Joe, que según ella dice que siempre le gana en todo. Yo fui opacada por Joe toda mi vida en todo. Y no voy a ser la persona con la que te conformes solo porque no puedes tenerla. No habiendo pasado toda mi vida amándote. Otra vez en el pasado, Beth se encarga de los deberes. Y como agradecimiento por poder usar el piano, le regala unos zapatos al abuelo de Lori. También visita a la familia que le regalaron la comida antes, ya que ahora están enfermos. Mientras Beth llega a su casa, sus hermanas la esperan con una sorpresa. Era un piano que el señor Laurence, abuelo de Lori, le envió junto a una carta. ¡Vete, trajeron algo! Llegó una carta del viejo caballero. ¡Abrela ya! ¡Ay ya, Beth, mira! Beth emocionada va a la casa del señor Laurence para agradecerle por todo, terminando con un abrazo. Esa noche, Beth se siente mal de salud, ya que contrajo la enfermedad de la familia que visitó. Tenemos una memoria en la playa donde Beth le pide a yo que no deje de escribir, incluso si ella fallece. Amy, por otro lado, siente la presión de la tía. Le dice que Beth está enferma, yo es un caso perdido y Meg está enamorada de alguien sin dinero. Así que en un futuro, Amy tendrá que mantenerlas a todas. De ti va a depender. Que todos se mantengan a flote. Y tus indigentes padres a edad avanzada. Así que debes casarte bien. Salva a tu familia. Mientras tanto, Lowry se marcha a Londres. Amy quería hablar con él porque justo le dijo a Fred que no se casará con él. A kilómetros, Meg y yo cuidan de Beth. John, el esposo de Meg, espera afuera. Dice que él cuidará de los niños y que envíe su tela con la modista para que le puedan hacer el vestido. Pero Meg le dice que la vendió. Yo duerme abrazando a su hermana Beth, pero cuando despierta ella está sola en la habitación. Lo cual levanta su preocupación. Baja desesperada preguntando por su hermana, pero se da cuenta con gran alivio que Beth está bien. Aparece un recuerdo del día de Navidad cuando su padre al fin volvió a casa. Y nos damos cuenta de que todo fue un sueño de yo. Al despertar todo está apagado nuevamente. Cuando baja las escaleras, Beth no está. Y su madre llora desconsolada. En la escena siguiente, la familia se reúne para llorar el fallecimiento de Beth. Y damos un salto al pasado. En la boda de Meg, la tía le dice a Amy que quiere llevársela a París. Amy al avisarle a su madre y hermana que la tía se quiere llevar a alguien. Yo se emociona y se apunta para irse con la tía. Pero Amy le dice que será ella. No, no, quiere que yo vaya con ella. Seré su acompañante. ¿A Europa? ¿Contigo? Sí, quiere que trabaje en mi arte y mi francés, claro. Más tarde, Lowry le confiesa sus sentimientos a Yo y ella lo rechaza. Diciéndole que no puede amarlo como él lo desea. No sé por qué. No puedo amarte como tú lo deseas. No sé por qué. No creo que realmente me case nunca. Soy feliz como estoy. Y valoro mucho mi libertad como para renunciar a ella jamás. Creo que en eso te equivocas, Yo. No. Creo que vas a casarte. Creo que hallarás a alguien, lo amarás, vivirás y morirás por él. Porque así eres si lo harás. Y yo lo veré. Yo le cuenta a su madre que se arrepiente de rechazar a Lowry. Su madre le pregunta si lo ama y ella le dice que solo le importa ser amada. Lo que me importa es que me amen. Eso no es lo mismo que amar. Las mujeres tienen, tienen mente y tienen alma al igual que corazón. Y tienen ambición y tienen talento así como belleza. Y ya me harté de que muchos digan que el amor es lo único para lo que servimos. Ya me harté de eso. Pero también me siento muy sola. Yo arrepentida de rechazarlo, le escribe una carta y se la deja en el buzón. Pero Lowry ya está enamorado de Amy. Que al enterarse de que no se casará, vuelve a París para reencontrarse con ella. Y no dejar que se vaya sola con su familia. Ya que Amy quiere dejar París tras saber que su hermana falleció. No me voy a casar con Fred. Y no tienes ninguna obligación de decir nada. Me iré a hacer nada. Es solo que no lo amaba como debía. Así que no tenemos que hablarlo. No es necesario decir nada. Lowry y Amy llegan. Y Lowry despierta a Joe contándole lo de Amy. Joe no se lo cree, pero al final lo acepta. Amy está preocupada por su reacción, pero Joe le dice que está feliz por ella. Triste, Joe va por la carta que le escribió a Lowry. Y con recuerdos, termina rompiendo la carta. Esa noche empieza a quemar sus novelas hasta que llega una que le escribió a Beth. Recordando su promesa de que a pesar de que ella falleciera, Joe no dejaría de escribir. Así que escribe sin parar. La inspiración se apoderó de ella. Envió su relato a la editorial y parece que todo fue un éxito, porque le pidieron escribir más. Poco después, la tía fallece, dejándole como herencia a Joe su casa. Joe sorprendida porque creía que la tía la odiaba, le dice a sus hermanas que quiere abrir la casa como escuela, para hombres y mujeres. Amy le pregunta si seguirá escribiendo y Joe le responde que ya empezó algo y que es sobre sus vidas. Más tarde, Friedrich, el profesor, visita a Joe porque se mudará a California. Joe lo recibe con alegría y tiene un recuerdo de la primera vez que se conocieron. Conociste a nuestro profesor, él es un hombre muy talentoso. Tu madre dijo que eres escritora. Yo llevo un diario, ¿sabes? Hay mucha gente muy interesante aquí, intelectuales, gente europea. Su familia le pregunta quién es, o Lowry más bien. Joe les dice que eran inquilinos en el mismo lugar. La familia lo invita a comer y después de pasar todos un agradable rato, el profesor se marcha. ¿Qué? No soy ni la mitad de inteligente que tú, pero es evidente que estás enamorada. ¿No cree que lo amas? Excelente instinto, lo amas. Nunca te había visto tan feliz, ¿no es eso el amor? Tienes que ir tras él. Tras todo lo dicho, Amy, Meg y Joe van tras el profesor. Por otra parte, el tipo de la editorial recibe quejas de la novela de Joe, titulada Mujercitas, por parte de sus hijas. Ya que quedaron insatisfechas con el final, él manda a llamar a Joe y le pregunta por qué su protagonista no se casó con su vecino, a lo que ella le responde que el vecino desposó a su hermana, refiriéndose a Lowry y Amy. El hombre insatisfecho le pregunta qué entonces con quién se casa la protagonista, y ella le responde que jamás se casa con nadie. Eso no va a funcionar. Pero si dice todo el libro que no quiere un esposo. ¿A quién le interesa? Las lectoras quieren mujeres con esposo, no con congruencia. No, no es el final correcto. El final correcto es aquel que vende. Usted decide concluir su adorable libro con una heroína sin esposo. Seguro no habrá compradores. No valdrá la pena la impresión. Joe le dice que el matrimonio siempre es una propuesta económica, incluso en la ficción. Pero si quiere el final que pide, quiere tener los derechos de su trabajo. Señor Dashwood, si venderé a mi heroína en matrimonio por dinero, debo obtener una parte. Quiero ser dueña de mi libro. Así que para darle un final romántico, Joe persigue al profesor y le dice que lo ama, dándose un beso bajo el paraguas. Es romántico, es muy conmovedor, es muy emotivo. Pasa el tiempo y Joe consigue abrir su escuela, estando acompañada de su familia. Y vemos que Friedrich anda de maestro de música y Amy Lowry tuvieron una pequeña. En la editorial, Joe ve el proceso de su libro Mujercitas, teniendo como recuerdo cuando sus hermanas y ella hacían obras con sus relatos. Finalizando así la película. Déjame en los comentarios que te pareció el resumen y si ya habías visto esta película. Muchas gracias por quedarte hasta el final.